La audiencia de apelación en el caso de la universitaria Amaya Copen fue suspendida por el judicial, explicó el abogado Maynor Curtis. Se promovió la falta de competencia del juez de primera instancia, que es el juez quinto de distrito de audiencia, porque los hechos que se le acusan a Amaya fueron realizados en Masaya, entonces el juez que tiene que ver la causa es el juez de Masaya. Y también se iba a alegar también en esa misma audiencia se alegó la detención arbitraria de Amaya, porque ella fue detenida sin orden judicial, no había ninguna probabilidad de causa de estar cometiendo un delito para que ella pudiera ser arrestada. Y la otra fue que también estuvo más de 48 horas antes de ser presentada en tribunal. Incluso en el acta Rola, el juez admitió que ella había sido presentada un poco más de 4 horas después de vencida a las 48 horas. Amaya además denunció que sus familiares siguen siendo víctimas de hostigamiento y asedio de parte de policías y sujetos de civil, como parte de las acciones intimidatorias del gobierno. El asedio es constante, siempre están rondando, si bien se ha calmado un poco las agresiones tan violentas que pudimos ver al inicio, siempre mantienen las rondas de motocicletas alrededor de la casa, a mis familiares, tanto en Naxelí como en Chinandega. Y nada, creo que esto también, esto de aquí ahora es otra muestra de esto, pues esto también es una amenaza, esto también es, yo lo considero pues también como una amenaza clara, el hecho de no clarificar nuestra situación, de no decirnos realmente qué va a suceder con nosotros ni qué piensan hacer con todo este proceso, pues también es una amenaza clara. Marcos Medina, Noticias 12.